El gobierno quiere, discúlpenme la palabra, hacer recagar a Cristina. ¿Alguno tiene duda? No. Porque no es el Pilele de Macri, son los grandes poderes económicos mundiales que entre las primeras cosas que necesitan es asegurarse cobrar lo que han prestado. Asumen en el paquete de ideas hoy el fracaso absoluto de toda la política económica que llevan adelante desde el 10 de diciembre del 2015. No solamente recuperar el gobierno de las manos de estos sinvergüenzas, multimillonarios, superricos, insensibles. No solamente ir por lo perdido en estos cuatro años, sino por lo pendiente del ciclo político anterior. El Frente Patriótico, sin exclusiones, para ganar la elección en la primera vuelta con una montaña de votos. ¡Viva la unidad, compañeros!